Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la situación para que vean cómo queda el coche a la noche, ¿no? Está totalmente escarchado. Acá se nota más. No se ve un cazo del cristal. Por supuesto debe ser un frío de muerte adentro, ¿no? De más está de siempre. Así que, así es como se ve. No sé, no sé qué vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, esto está a menos 3 grados exactamente. Ahí está. Menos 3. Frío de encarcharse. Y así no se puede manejar. Hay que esperar un rato.